Nuevamente los invasores se enfrentaron a los agentes policiales al ser desalojados de los terrenos que pertenecen a Telefónica del Perú. Fueron varios sujetos que empezaron a arrojar piedras y luego escaparon al ver el contingente policial. Fueron más de 100 efectivos al mando del general Miguel Núñez Polar, los que llegaron resguardando al fiscal de prevención del delito para desalojar a los invasores. Una vez posicionados en el interior del terreno, los agentes policiales comenzaron a desarmar las casuchas levantadas por los invasores para luego incinerarlas. Aquí se intervino a un sujeto que portaba un machete. En menos de una hora, la policía logró recuperar el terreno invadido, donde también funciona una estación del canal del estado. Los desalojados prometieron regresar en horas de la noche.